¡Suscríbete! Los nuevos vecinos no pierden el tiempo con la mudanza. ¡Hola, cariño! ¿Sigues espiando a los vecinos? ¡Hola! Somos los Jones. Es una calle preciosa. En chino no hay una palabra para describir una calle así. Diría en... Suena hasta bien dicho por ti. ¿No crees que hay algo que no encaje? Los dos son tan mega perfectos y estilosos. ¡Bienvenidos al Club Cobra! No te lo esperabas así, ¿eh? Parece una serpiente de verdad. Dino de serpiente, es una cobra de verdad. ¿Tienes limonada? Estoy siguiendo a Natalie Jones. ¡Hola, Karen! ¡Natalie! Estoy grabando un mensaje para Tim. ¿Le gusta oírme mientras me pruebo lencería? Es algo que nos pone. ¿Vosotros tenéis algo así? Nos gusta hacerlo rápido por si los niños entran en la habitación. ¿Quiénes son realmente? Necesitamos pruebas. Quiero estar seguro de que no son paranoia. ¿Qué es todo esto? ¡Hay un misil! ¡Ese soy yo! ¡Ni siquiera estás! Cariño, ¿eres tú? Mamá quiere una chuchón. Los Jones no son quienes dicen que son. Así es la confianza. Cuando se pierde ocurren cosas malas. ¡Son los Jones! ¡Subida al coche! ¡Vamos! Cuento hasta tres si echamos a correr, ¿vale? Uno, dos. Oh, Dios mío. ¡Jeff! No me lo crees. ¡Tenía un poco de ventaja! ¿De tu mujer? Hola, mi amor. No, las galletas son para los dos. Pues compartid esa última. ¡Compartid la galleta! ¡Que la compartáis! La corbata lleva un micrófono en miniatura. Es totalmente imposible de detectar. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Espera! No salimos mucho, así que aprovechamos cuando lo hacemos.